¿Qué pasa con los derechos humanos de los ciudadanos? Hemos logrado reducir los homicidios en un 31% de 568 en el 2014 a 388 en el 2016, 180 homicidios menos. Hemos logrado reducir los homicidios en un 60%. Hemos decidido unir esfuerzos en una fuerza tarea compuesta por las fuerzas especiales de los cuatro estamentos de nuestra fuerza pública, la Guardia Presidencial, el Senam, el Senafron y la Policía Nacional. Los hemos equipado, se han entrenado, han recibido toda la información de inteligencia de las pandillas que operan en las áreas que van a operar, información de inteligencia también de los jefes del narcotráfico y sobre todo de las áreas más riesgosas en nuestras ciudades de Panamá y Colón. Han sido formados en tácticas muy claras para llevar adelante acciones de patrullaje, control territorial, retienes, bloqueos y allanamientos judicializados que serán ejecutados a partir de este momento. Por esta razón, se creó la Fuerza Taraguila. Esta fuerza especial contará con todo el equipamiento y el respaldo de los estamentos de seguridad para hacer su trabajo y de los medios de comunicación que tienen el poder de informar y concientizar a la población y a las presentes y futuras generaciones. A partir de este momento, desplegamos en la ciudad de Panamá y Colón esta Fuerza Elite, la Fuerza Taraguila, entrenada, capacitada, dirigida por el Ministro de Seguridad, bajo mi liderazgo, para asegurar de que ningún delincuente pueda caminar libremente por las calles del país. A partir de este momento, iniciamos un desplazamiento. Ustedes se movilizarán con el equipo que se ha comprado, con todo el respaldo tecnológico, en vehículos modernos, tendrán todo el respaldo desde la Presidencia. No serán afectados en ningún momento por los trámites burocráticos que muchas veces se dan internamente en los gobiernos. Por el contrario, tomaremos las decisiones que sean necesarias para que no les haga falta nada para cumplir su misión. ¡Gracias!